Kazoo y Nodal posan junto a su bebé por primera vez. Les contamos que la feliz pareja conformada por Christian Nodal y Kazoo fue capturada posando junto a su pequeña recién nacida. Así lo muestra una foto publicada por Kazoo México, una cuenta de fans que comparte las últimas noticias en torno a la rapera argentina de 29 años. A semanas de haberse convertido en padres, la pareja se ha visto relativamente activa en las redes sociales. Kazoo ha publicado stories donde deja ver un poco la faceta de ella como madre primeriza, mientras que Nodal ha publicado fotos de su actual gira por California y en donde muchos fans aseguran que la paternidad le ha favorecido bastante bien pues luce espectacular. Si bien han existido especulaciones sobre si su hijo es niña o niño, es probable que con este cobertor rosado se pueda confirmar el sexo del bebé. En la imagen se puede ver a ambos cantantes felices junto a su hija, mientras el cantante del regional mexicano le da un tierno beso en la cabeza. Aunque la carita de la niña o niño no se puede ver, pues está cubierta por la mantita de color rosa. En las fotos podemos ver a Cristian Nodal todavía con tatuajes visibles en distintas partes de la cara y a Kazoo se le puede ver muy feliz sosteniendo al bebito o bebita. Recordemos que fue el pasado 14 de septiembre cuando los cantantes sorprendieron al mundo del espectáculo tras anunciar por redes sociales la llegada de su primogénita con una foto donde se ve a ambos padres tomando la mano del pequeño. Y si bien recuerdan fue en junio del 2022 cuando Cristian Nodal y Kazoo comenzaron con las especulaciones acerca de un posible romance. Estos rumores surgieron después de que los vieron juntos tomados de la mano durante un paseo por Guatemala. A meses después de que Cristian Nodal anunciara su separación con Belinda. Además, Kazoo participó en uno de los conciertos de Cristian Nodal donde cantaron juntos una canción. Más adelante comenzaron a ser vistos juntos en varios eventos públicos y en alfombras rojas. Cristian Nodal ya había expresado que se encontraba en un excelente momento de su vida donde meses después se confirmó la relación de Cristian Nodal y Kazoo y sorprendentemente durante un concierto Kazoo anunció que estaban emocionados por la llegada de su primer bebé. Con estas imágenes podemos dejar en claro que posiblemente el bebé de Cristian Nodal y Kazoo sea una niña. Sin embargo, continuamos con la duda de saber cuál es el nombre de la pequeña bebé y si realmente es una niña o un niño. Lo que sí sabemos es que estos dos van a seguir dando pistas en las redes sociales para más cismes de información y estar bien conectados a las redes sociales aquí nomás en La Mejor FM.